Daniel Coronel tumba al fiscal que lo investiga por corrupción. El periodista, quien está vinculado a la investigación de los sobornos que se pagaron con recursos de la salud del Hospital Metropolitano de Barranquilla, logró sacar del caso al fiscal que lo tenía contra las cuerdas. El empresario de las comunicaciones y la información, Daniel Coronel, logró que la Fiscalía General de la Nación destituyera al fiscal que llevaba el caso. El caso del Hospital Metropolitano de Barranquilla, en el que su nombre aparece salpicado en aparentes pagos con recursos de la salud a cambio de varias columnas firmadas por el veterano comunicador. El día en que se conoció la contabilidad manuscrita del señor Carlos Javier, con pagos a nombre del periodista y de algunos funcionarios judiciales, información revelada en primicia por el expediente, el periodista coronel salió al aire en la W Radio y con la voz entrecortada anunció que se venía un montaje en su contra. Desde entonces, coronel no ha descansado un solo día en su defensa al punto que logró conseguir una grabación de hace varios años en la que el fiscal Paulo Javier Romero Julio solicita puestos a su concejal, información que lo compromete éticamente y con la que consiguió que la Fiscalía General de la Nación lo removiera inmediatamente de su cargo. Coronel ganó tiempo y logró que se cambie el fiscal que investiga el caso. Sin embargo, la contabilidad manuscrita existe y la Fiscalía tiene identificado al sujeto que habría servido de puente e intermediario de esos dineros provenientes de los recursos de la salud y utilizados en sobornos a funcionarios judiciales, y según se investiga al periodista coronel. En una nota publicada hace ocho meses en el expediente está todo el contexto del caso del Hospital Metropolitano de Barranquilla, la Universidad Metropolitana de Barranquilla y la Fundación Acosta Venderec.